¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo una excelente noticia para los usuarios de Xbox One. Con motivo de la reciente actualización del título, Vigor y su compañía han aprovechado la oportunidad para anunciar que su juego estará completamente jugable de manera gratuita durante este fin de semana, empezando ya desde el mismo día 8 de agosto, ¿vale? Para todos aquellos que sean miembros del Xbox Live Gold, el juego que ya muchos usuarios han llamado la atención, pretende conseguir el máximo posible de nuevos adeptos para que comiencen sus aventuras en un nuevo refugio antes de su salida oficial, que es este mismo verano. El juego Vigor será lanzado este verano de forma free to play. Lo que veremos este fin de semana será una de las actualizaciones finales previas al lanzamiento oficial del juego. Como sabemos, Vigor es un título que ha estado un tiempo en la base de los Xbox Game Preview y que a base de pruebas ha ganado mucho público. Si no la has probado, esta es la última oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento de forma free to play, que sucederá este mismo verano. El equipo técnico ha hecho lo posible para que este título de supervivencia ambientado en un post-guerra en Noruega, País del Rubius, ¡oh! Llamen la atención lo suficiente como para que muchos quisieran echar un pequeño vistazo y apoyarlo y comprando su Fondur Pack. La verdad, amigos, es que sinceramente este título tiene muy buena pinta. Si os gustan los títulos en plan supervivencia, es un título que la verdad es que le tenéis que echar un ojo, ¿vale? Disfrutadlo durante todos estos días. Y como digo, es un videojuego que recomiendo bastante, la verdad. A mí personalmente yo ya lo he probado y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Tiene muy buena pinta y creo que se le puede sacar bastante partido a este título llamado Vigor. Eso sí, como he dicho anteriormente, esto solamente lo podrán probar los usuarios, ¿vale? Que sean del Xbox Live Gold o del Xbox Game Pass Ultimate. Como muchos sabréis, este es un juego que realmente está ambientado, ¿vale? Sobre todo al multijugador online. Y claro, si no eres del Xbox Live Gold, pues obviamente no lo vas a poder probar. Sinceramente, la verdad es que Microsoft todos los fines de semana te deja probar títulos que realmente están muy bien porque, claro, de esta forma lo pruebas como si lo hubieses alquilado o incluso es como si un colega te hubiese dejado un videojuego, le echas tus buenas horas durante unos días y de esta forma, pues si tienes alguna duda o si no conocías ese título puede ser, ¿vale? Puede ser que te acabe gustando y de esta forma lo acabes comprando. Sinceramente es una manera que hacen los estudios, ¿vale? De videojuegos para que pruebes así los videojuegos, ¿vale? Que al igual, pues de otra forma quizás no lo hubieses probado. Y es una manera de conocer nuevos títulos que realmente, pues sí, muchos de los títulos que llegan el fin de semana en plan Free, Play Days, ¿vale? Pues muchos sí que los conocemos, ¿vale? Pero hay otros títulos que realmente no los conocemos y de esta forma, pues, les podemos echar el guante a ese videojuego. Y hay videojuegos que os aseguro que nos llegan a sorprender porque, claro, realmente la gran mayoría de nosotros conocimos esos títulos que son bastante conocidos. Pero hay otros títulos que no son muy conocidos pero que una vez que los juegas, ¿vale? Pues te das cuenta que realmente son bastante divertidos. ¿Qué es lo que sucede con este vigor? Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Quiero que reventéis el botón de like, que compartáis el video para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren en esta noticia. Dejadme en los comentarios si os vais a viciar este fin de semana a Vigor y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos Tete, Tete, eres un hater, hater, Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. 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 Adiós.